Luego de mucha agua bajo el puente, postergaciones, anuncios, finalmente Omoa llega a Chile con su primer modelo que es el C5, un crossover de 4,4 metros de largo que intenta competir con muchísimos rivales de origen chino y de marcas tradicionales en base a una propuesta de buen diseño, muy buen equipamiento de confort, harta seguridad y motores bastante competentes, todo esto conjugado con un precio tremendamente atractivo. Vamos a conocerlo, evaluémoslo, manejémoslo bastante y veamos qué tiene este auto para poner en jaque a sus rivales. Este canal es MT La Tercera al que te invitamos a suscribirte, síguenos en todas nuestras redes sociales, mi nombre es Carlos Carrasco y ahora sí, vamos con el Omoa C5. El Omoa C5 basa su filosofía de diseño en arte en movimiento, ¿qué quiere decir esto? Que intentaron plasmar formas en esta carrocería que intenten capturar movimiento aunque el auto se encuentre estacionado. Todo esto parte con esta famosa parrilla paramétrica sin bordes tan ya común en vehículos de origen chino, que sumado a luces en dos niveles y distintos ornamentos, tanto incrustados en la carrocería como en distintos agregados que van sobre esta, consiguen transmitir una imagen bastante propia, un diseño que destaca en el tránsito, que tiene bonitas proporciones, son 1,83 metros de ancho, 4,4 metros de largo y cerca de 1,6 metros de alto. El despeje no es tan considerable, pero la base de este auto de la que vamos a hablar más adelante le confiere un muy buen comportamiento. Es un diseño que se ve más deportivo de lo que se sienta al manejarlo, ya vamos a ahondar ahí también, pero sin duda consigue destacar en el tránsito como una marca joven, una marca nueva, y que sin duda a pesar de las similitudes que le podemos encontrar con su principal rival que vendría siendo el Chang'an Unity, consigue alejarse un poco de esa estética y dar un carácter más o menos propio. Vamos a la cola y les cuento un poquito más sobre la base de este modelo. El Omodo C5 se construye sobre la plataforma T1X del Cherry Holding Group, tan conocida ya que sustenta modelos como el Tiggo 3, el Tiggo 3 Pro, el Tiggo 7 Pro, el Tiggo 8, modelos de Exit, modelos de Yetour, modelos de Kaiji, y es una base ya recontraprobada a la cual quisieron darle un estilo distintivo. Ustedes saben que Omoda nace originalmente como una gama de modelos de Cherry que iba a ser paralela a la familia Tiggo. Cada modelo de la familia Tiggo originalmente estaba planeado que tuviera su versión Coupé, por lo tanto el primer modelo, llama ese Omodo C5, basado en la versión china del Cherry Tiggo 5, que para nosotros vendría a ser el Tiggo 3 Pro, tomó vuelo, la marca consideró que era buen momento para lanzarlo como una marca aparte, y acá lo tenemos. Este es el resultado, esta carrocería que utilizando una plataforma recontra comprobada, una gama de mecánicas también bastante eficiente, consigue destacarse en diseño y separarse un poco de su gama de modelos originales. Tenemos llantas de 18 pulgadas en esta versión, 17 en las versiones de entrada, que le otorgan un buen confort de marcha, y eso hace que este auto se desmarque un poco de los otros SUV que intentan ser de estilo Coupé, que son con un carácter marcadamente más deportivo en el comportamiento de la suspensión y en el comportamiento de la dirección, como podría ser un Cupra Formentor, un Chang'e Unity, un Mazda CX-30, entre otros rivales. Este modelo, a diferencia de ellos, se puede ver similar en cuanto a su estética exterior, pero en cuanto a su comportamiento es mucho más apto para desempeñarse en caminos en mal estado, sin sufrir, como sí podría ocasionar en otro modelo de similares características. El despeje al suelo es de 150 milímetros a carga completa, 185 milímetros cuando el auto está descargado, y la pisada correcta y el perfil lógico de los neumáticos hacen que todo este conjunto sea un vehículo bastante versátil, porque si bien tenemos buenas prestaciones, buen diseño y un buen comportamiento, sí es un auto eficiente cuando lo sacamos a la tierra y lo llevamos a caminos en mal estado. Esta silueta se ve complementada por todo lo referente a la moda del techo flotante, el alerón partido, las luces traseras que cruzan el portalón. No tenemos salidas de escape a la vista y tampoco tenemos manillas retráctiles, siendo algunas concesiones que el grupo Chery hizo para poder conservar un costo de mantenimiento, yo creo, menor al que podría tener un auto con manillas retráctiles, como ya hemos visto en este segmento. El maletero de Lomo 125 cuenta con una capacidad que está ahí, en el promedio, son 378 litros, una capacidad relativamente modesta para el tamaño de este modelo, que no cuenta con demasiadas funcionalidades, ya que no hay redes, no hay ganchitos, no hay tomas de corriente, únicamente hay un cobertor rígido y una luz para este maletero. Afortunadamente al momento de abatir los asientos nos queda un piso totalmente plano y debajo de este piso encontramos un pequeño doble fondo donde acomodar un par de elementos más del interior, tenemos acceso a los triángulos de emergencia y bajo esta superficie encontramos la rueda de repuesto de uso temporal con sus herramientas correctamente presentadas y acá tenemos un pequeño guiño, una vez más a la plataforma que sustenta este auto. En vehículos como el Cheritigo 3, el 7 Pro, el Kaigi y todas sus derivaciones, el triángulo de emergencia tiene su lugar asignado en esta plataforma aquí abajo. Aquí continúa de hecho en este plástico el lugar para poder poner el triángulo de emergencia, aunque ahora reencarnado como Omoda han decidido asignarle este espacio como lugar para poner los triángulos de emergencia. La apertura del maletero obviamente en esta versión tope de gama es eléctrica. El interior del Omoda C5 me deja con sentimientos encontrados, tenemos una muy buena calidad de armado y tenemos muy buen nivel de equipamiento. El problema que tenemos acá es que principalmente por la base en la que está construido el auto tenemos ciertos elementos que están en una disposición en la que no lo podemos variar. Por ejemplo, el volante tiene regulación en altura y en profundidad, pero aunque lo dejemos en el nivel más bajo y en el nivel más cercano a nosotros para darnos una posición de manejo baja, siempre va a quedar algo alto porque la posición de manejo natural del Tiggo 3 en el que está basado es una posición de manejo mucho más alta donde este volante tiene mucho más sentido. Pero en una carrocería más tipo coupé, donde la distancia del techo es menor, donde estamos obligados a sentarnos más abajo, nos gustaría que este volante pudiera regular en una posición más bajita. Acá también tenemos un problema, el volante también es excesivamente grande y para poder ver el cuadro de instrumentos tiene que tener las pantallas bastante arriba, por lo tanto, si el volante fuera más chiquito y más bajito, no podríamos ver correctamente la operación de las pantallas. Pero después de acomodarnos, nos llevamos una percepción bastante sorprendente de la calidad porque tenemos buenos plásticos de inyectado blando en el tablero, buenos plásticos de inyectado blando en las puertas, insertos de cocuero, vidrios one touch, tanto para bajar y para subir en las cuatro ventanillas. Tenemos esta configuración de doble pantalla de 10.25 pulgadas cada una, con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico de serie. También es de serie estos dos espacios de los cuales tienen su superficie aterciopelada y uno cuenta con cargador inalámbrico de celulares. También el auto incluye de serie un sistema de comandos por voz que nos ayuda a darle pequeñas órdenes al auto para que abra las ventanas, que setee diferentes cosas, pero la gente del Cherry Holding Group lo lleva un pasito más allá y lo acerca a los buenos sistemas de mandos por voz porque yo le puedo dar órdenes mucho más ambiguas al auto para que el auto me entienda. Si le digo, oye, Omoda... ¿Qué pasa? Tengo frío. Ok, está calentando. Automáticamente enciende la calefacción sin que yo le haya pedido la orden explícita de que encendiera la calefacción. O sea, el auto me está entendiendo un nivel que llega un poquito más lejos de lo que suelen hacer otros fabricantes. Y eso está perfecto. Tenemos cámara de retroceso en las versiones más de entrada y un sistema de visión en 360 grados con visualización 3D que ya hemos conocido del Cherry Holding Group. Están vistos en modelos de Exit, de Cherry, de Yetour y de Kaiji que funciona realmente bien y que nos provee una visión panorámica muy bien puesta a punto de todo lo que está alrededor del auto. Aquí al medio, obviamente, tenemos la presencia lamentable de Piano Black. En las versiones de entrada, esto es un material que simula el aluminio cepillado pero en esta versión tenemos Piano Black. Obviamente, esta versión es más lujosa. Citando a mi amiga Caro Rojas, el lujo es un poco triste. Por lo tanto, para tristeza de muchos, tenemos Piano Black aquí al medio. Tenemos botones táctiles de atajo para el sistema de visión 360 para volver al home de la radio. Una ruedita de volumen que cuesta cada vez más encontrar en la industria. Calefacción de asientos, modos de manejo, el hazard, freno de mano eléctrico y función auto-haul. Tenemos dos posavasos. Tenemos una gran consola flotante donde aquí abajo podemos encontrar tanto una toma de corriente de 12 voltios, un puerto USB de tipo A para conexiones a la radio y un puerto de tipo C de carga rápida de hasta 50 watts, lo cual es un detalle que a mí me pareció genial porque permite que todos los pasajeros puedan cargar en tiempos récord sus dispositivos móviles. Aquí al medio, obviamente, un gran espacio de portoobjeto refrigerado. Además, con una muy buena capacidad, podemos meter buena cantidad de botellas de medio litro o latas de bebida para mantenerlas refrigeradas. Así que está perfecto. El volante, por su parte, nos da todos los accesos que podemos tener a las configuraciones de las asistencias a la conducción y de la operación del sistema multimedia. Tenemos muy poco botón físico fuera de lo que tenemos acá, además de este comando táctil para la operación del sistema de climatización que se apoya también de los comandos de voz para funcionar. Llama también la atención que tenemos muy buena presencia de luces ambientales, tanto en frente al copiloto, en las puertas delanteras, incluso dentro de los posavasos que nosotros podemos setear en diferentes colores a nuestro gusto, al ritmo de la música o asociados al modo de manejo. Y ya, si nos vamos hacia la parte superior, encontramos este plafoncito donde tenemos acceso a la operación de las luces interiores y también de este sunroof que está presente en el interior de este modelo que permite la apertura parcial por la parte de afuera. Ya que hablamos de la comodidad del interior, estas butacas son bastante cómodas pero carecen de mayor sujeción lateral. A mí me habría gustado que unas butacas de tacto deportivo pero que son bastante blandas y bastante cómodas pudieran haber tenido mayor sujeción lateral. Fuera de eso, es un auto bastante cómodo que si bien su silueta nos deja entrever que tiene alguna pretensión deportiva y las prestaciones de su motor lo acompañan bastante con ese andar un poco más coqueto, la base de este auto nos deja en claro que es una plataforma más centrada en el confort de los ocupantes. Vamos a sentarnos atrás y veamos qué tal el Omoda C5. Plazas traseras del Omoda C5. Aquí encontramos algunas cosas bastante controversiales que cada usuario al momento de evaluar la compra de este auto tiene que verlo presencialmente para ver si esta propuesta se acomoda a sus necesidades. La base es la del Cheritigo 3 por lo tanto a nivel de suelo tenemos un piso casi completamente plano bastante ancho, muy aprovechable pero la carrocería se va angostando progresivamente hacia la zona superior por lo tanto yo sentado detrás de mi posición de manejo de 1,76 m tengo buen espacio para las piernas buen espacio incluso para los pies para poder meterlos debajo del asiento del conductor una altura correcta al techo con casi un puño gracias a que tenemos una elevación en esta zona pero el angostamiento progresivo de esta carrocería produce que yo aquí al lado de mi cabeza tenga el pilar C del auto en una posición bastante controversial porque cualquier movimiento brusco va a hacer que yo pueda golpear mi cabeza afortunadamente se pensó en eso y no hay plásticos duros acá es todo acolchadito para que yo pueda darme tranquilamente en la cabeza pero obviamente no es lo ideal. Dos adultos van a viajar de maravillas aquí atrás tres adultos van a ir un poquito apretados precisamente por el angostamiento en la zona de los hombros pero hay que destacar que es un habitáculo bastante bien terminado o sea, tenemos un muy buen nivel de calidad para el respaldo de los asientos delanteros tenemos sorprendentemente plásticos blandos en la zona superior de las puertas traseras insertos de cocuero y una sensación de firmeza bastante agradable o sea, es un auto sorprendentemente firme en su construcción y eso se siente muchísimo es un auto que se denota la buena calidad percibida en cuanto a su construcción y ya si nos vamos al lado de las amenidades para hacer los trayectos bastante más agradables tenemos obviamente vidrios tinteados en la zona trasera vidrios que a pesar de no tener la ventanita chica son capaces de bajar completamente tenemos también luz en el techo agarraderas con ganchito tenemos también por tomar objetos debajo de estos respaldos sólidas de aire acondicionado y además una toma de corriente USB donde queda el debe me habría gustado que hubiera incluido además de una toma de corriente tipo A una segunda toma de tipo C para fortalecer la conectividad de los usuarios que van en las plazas traseras ya si nos vamos al lado de la comodidad obviamente tres cinturones de tres puntas tres apoyacabezas dos anclajes Isofix que están bastante bien señalizados muy fácil el acceso a estos y además se complementa con un práctico apoyabrazo central que cuenta además con dos posavasos tenemos también anclajes latch en la zona trasera de estos respaldos que están en las tres plazas por lo tanto incluso hasta tres sillas infantiles en caso de entrar a lo ancho podrían acomodarse correctamente sujetas con los sistemas de retención infantil es una banca trasera bastante cómoda con una altura bastante agradable para pasajeros de estatura promedio y un poquitito más pero que ya por sobre el metro ochenta van a tener que realizar algunas concesiones a la comodidad para irse bien en este espacio sin embargo para cuatro personas es un crossover que está bien si el maletero te acompaña sí, puede ser una buena alternativa ahora viene lo verdaderamente entretenido vamos a manejarlo y les cuento qué tal salimos a manejar el Omoda C5 y notamos enseguida que la plataforma sobre la cual está construido este auto es una base reconocida por otros productos tenemos un andar muy cómodo sorprendentemente cómodo y bastante similar al que podemos encontrar en otros modelos más grandes del Cherry Holding Group como por ejemplo podría ser un Tiggo 7 Pro se siente una suspensión blanda una suspensión bastante competente para los baches más notorios y las imperfecciones más grandes a nivel de ruta o sea es un auto que está preparado para andar por caminos malos a diferencia de otros crossovers que con un diseño más deportivo tienen un andar que es exclusivamente para asfalto y que no se sienten tan a gusto circulando por nuestras rutas tercermundistas acá tenemos una correcta elección tanto de despeje al suelo con 185 milímetros descargado y cerca de 150 milímetros a carga completa tenemos una buena elección de neumáticos con unos correctos neumáticos Aro 18 que entregan una buena pisada y un buen perfil y también tenemos en esta versión 1.6 turbo suspensión independiente en el eje trasero siendo un esquema semi independiente en las otras dos versiones esto le otorga un comportamiento bastante agradable porque si bien es un auto que está pensado también para circular por caminos malos para circular por rutas que sean bastante mal pavimentadas si es un auto que a la hora de exprimirlo un poco más sorprende es un motor 1.6 litros turbo en esta versión con inyección directa que eroga 183 caballos y 275 Nm de torque asociado a una caja de doble embrague de 7 marchas que se lleva bastante bien con esta mecánica es un motor agradable en su entrega de potencia y de torque bastante contundente cuando se lo exige y que tiene modos de manejo que están bien marcados pero al mismo tiempo es un auto bastante inconsistente o sea es un auto que entrega un diseño deportivo y unas prestaciones de motor y caja que están por sobre la media pero un comportamiento de suspensión y de dirección que tienden más hacia lo cómodo es un vehículo que está pensado para circular en asfalto que se siente bien circulando en caminos de tierra pero que sin embargo entrega un confort de marcha que está ahí bastante dispar con las pretensiones que nosotros podríamos tener o asumir por la silueta exterior es un diseño que llama la atención por lo deportivo que se ve pero una vez que intentamos sacarle el jugo notamos que es un SUV o un crossover promedio de cualquier tipo de vehículo que el usuario de este segmento va a elegir ¿le va a gustar al 99% de los clientes de este segmento? sí, es un auto muy correcto que ofrece una combinación de buena agilidad de su motor un muy buen sistema de frenos al que cuesta un poco acostumbrarse porque el primer cuarto del pedal de freno no hace absolutamente nada y luego muerde por completo y frena en unas distancias bastante competentes y eso va enlazado a una suspensión que tiende a lo cómodo por lo tanto hay ciertas inconsistencias entre lo que nosotros vemos y lo que sentimos una vez que ya estamos manejando este Omoda C5 es un motor que sorprende por la contundencia de sus respuestas pero que al mismo tiempo se ve empañado un poco por un chasis extremadamente cómodo tenemos al momento de adelantar unas muy buenas prestaciones o sea, tenemos una aceleración de menos de 9 segundos de 0 a 100 km por hora y una velocidad máxima cercana a los 200 km por hora lo cual está bastante bien pero sigue habiendo ese pequeño rasgo inconsistente entre lo que nosotros estamos viendo y lo que percibimos al momento de conducir este auto es un auto cómodo que tiene buenas prestaciones pero que sin embargo es demasiado blando para ser un vehículo que tiene un tinte más deportivo si bien tenemos modos de manejo eco, normal y sport en el cual nosotros tenemos una respuesta bastante más instantánea de su mecánica si tenemos que decir que es un vehículo mucho más apto para el asfalto que para cualquier otro tipo de prestación más deportiva y eso nos lo deja en claro desde un primer momento si nos vamos a otros aspectos como por ejemplo la insonorización está muy bien contenida o sea, es un auto en el que es muy fácil sobrepasar los límites legales de velocidad sin que nosotros nos lleguemos a dar cuenta producto de la buena aislación que hay tanto del viento exterior, del motor, del ruido de rodadura, entre otros los neumáticos también con su perfil correcto entregan un nivel de sonoridad bastante contenido aunque se agradecería una mejor composición de estos neumáticos son unos Giti Comfort F50 que si bien otorgan un buen confort de marcha y una buena adherencia siempre se agradecería que tuviera neumáticos de una marca un poquito más reconocida ya pudimos ver en uno de sus rivales como lo es el GAC MZUM que la presencia de neumáticos Michelin hace la diferencia en el comportamiento del auto claro, en este modo C5 que tiene un chasis muy bien puesto a punto pero que es confortable en exceso se podría beneficiar de unos mejores neumáticos a la hora de ofrecer un comportamiento de tacto más deportivo por el mayor agarre que supone tener una marca de neumáticos más reconocida el resto está bastante bien o sea, es un SUV, un crossover más bien dicho, bastante amplio para cuatro pasajeros con un maletero que está ahí bastante correcto un nivel de equipamiento y de carga tecnológica que sorprende por la dotación que viene de serie también tenemos un agradable confort de marcha es un auto en el que no cuesta demasiado hacerle varios kilómetros o sea, en las primeras 24 horas con este auto le hice casi 600 kilómetros así que es un auto correcto que a mí me gustó me llamó mucho la atención y me pareció una propuesta agradable una propuesta que le va a gustar al usuario de este segmento y que probablemente termine cautivando a muchos usuarios tanto de marcas chinas como de marcas tradicionales porque se van a llevar un auto que es prácticamente un win-win o sea, es un auto que ofrece un nivel de consumo aceptable tenemos un consumo de unos 11 kilómetros por litro en ciudad hasta 12.5 kilómetros por litro le he podido sacar con tránsito ligero en ciclo urbano a 100 kilómetros por hora el consumo ronda los 16.5 kilómetros por litro y a 120 es de unos 14.5 a 15 kilómetros por litro o sea, un nivel de consumos bastante promedio tirando a lo bueno para el nivel de potencia que tenemos unas prestaciones bastante destacables un sistema de frenos correcto un nivel de seguridad competente porque tenemos 6 airbags de serie Android Auto, Apple CarPlay freno autónomo de emergencia en esta versión tope de gama control crucero adaptativo mantenimiento de carril tenemos alerta de punto ciego tenemos alerta de tráfico cruzado tenemos una suite de seguridad bastante completa que si bien no llega al nivel de equipamiento tanto que tenemos en el mercado europeo con 10 bolsas de aire airbag central airbag de rodilla airbag incluso en el capó que le permitieron a este auto sacar las 5 estrellas Euro NCAP si ofrece 6 airbags de serie que ya es más que suficiente para ofrecer un buen comportamiento en caso de un impacto y que es una plataforma también conocida por ser bastante segura en caso de choque hemos visto que otros productos de este grupo llámese Tigo 7 Pro modelos de Exit modelos de Omova han conseguido buenos puntajes en pruebas de choque y eso le juega muy a favor en el momento de poner a punto todos estos vehículos así que me parece una propuesta atractiva me parece una propuesta bastante conveniente por el nivel de precio en que la están vendiendo o sea el poder jugar con los márgenes de ganancia al no ser intermediados por un importador y ser la marca directa la que ejerce la representación en Chile hace que este Omo 12-5 se beneficie de poder jugar ahí con la lista de equipamiento y el precio de llamado en el que ofrecen este vehículo o sea es un auto bastante conveniente 18.490.000 con financiamiento la versión tope de gama al momento de la grabación de esta prueba 19.490 con todo medio de pago lo cual lo convierte en un auto que ofrece una muy buena relación precio-producto en general o sea es un auto cómodo es un auto agradable es un auto que si yo lo piso en cualquier velocidad incluso ahora es un auto que ofrece buen nivel de prestaciones buen nivel de calidad general y eso a la larga termina dando una muy buena impresión porque en el fondo es un auto que te va a servir para todo se ve espectacularmente bien tiene mucho equipamiento tiene buena carga tecnológica hay detalles que yo le cambiaría como por ejemplo la presencia de piano black en el interior pero además es un auto que se siente cómodo si tú lo sacas del asfalto o sea es un auto que te va a servir para prácticamente todos los tipos de uso incluso yéndose a meter con algún segmento un poquitito más grande que este auto porque por lo general si buscas un vehículo para poder acceder a caminos de tierra a caminos mal pavimentados que únicamente tenga tracción delantera por lo general la industria te obliga a irte a un SUV más alto con un centro de gravedad más alto y unas prestaciones un poquito más torpes porque los crossovers de este segmento comúnmente no están preparados de fábrica para poder rendir en este tipo de entorno y este Omoda C5 es la excepción a la regla es un auto que se siente cómodo en todos los ambientes en el que me habría gustado incluso una versión de carácter más deportivo o sea me encantaría que Omoda pudiera ofrecer una versión con la suspensión más rígida una versión con tracción all wheel drive así que me parece una propuesta agradable que le va a gustar al 99% de la gente por el nivel de equipamiento de potencia de calidad de espacio interior de tecnología y también con unos precios bastante agradables ¿tiene detalles que mejorar? sí ciertamente no es un auto perfecto o sea yo le mejoraría la habitabilidad de las plazas traseras no me gusta tanto la capacidad del maletero desearía que no tuviera tanto piano black en el interior y un par de botones atajo más pero sin embargo es una alternativa que está para democratizar un poco el acceso a autos de buen nivel general el Homo 12 C5 es un auto tan conveniente como inconsistente no es el que ofrece las prestaciones más deportivas no es el que ofrece el mejor de los confort de marcha pero tiene un equilibrio tan grato de encontrar en un vehículo de este segmento que termina siendo una de las mejores alternativas que podemos encontrar desde menos de 15 millones de pesos en su versión de entrada con 6 airbags Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico ya lo convierten en una buena alternativa y el equipamiento se va nutriendo hasta llegar a esta versión que cuesta menos de 19 millones de pesos y que ya incluye asistencias a la conducción de nivel 2 calefacción de asientos todo el equipamiento ya de base del auto sumado a elementos como cámara 360 y diferentes configuraciones que nos ayudan a tener una lista de equipamiento muy nutrida muy completa y bastante conveniente un auto que es bastante extraño en cuanto a su comportamiento porque es un copy page de cualquier plataforma del Cherry Holding Group pero con una carrocería más estilosa una lista de equipamiento más nutrida y un precio comparativamente más conveniente al que podemos encontrar en otras marcas del grupo eso es lo que tiene acceso el holding de Cherry al llegar directamente con la representación de China y jugar con sus márgenes de ganancia sin tener un importador de por medio esto es el Omodo AC5 te recomendamos hacer un test drive y ver si es una opción que se acomoda a tus necesidades mi nombre es Carlos Carrasco este es GMT La Tercera y los invitamos a mantenerse atentos a todo nuestro contenido chau ¡Gracias!